Macri vetó la ley que limita las subas en las tarifas. El jefe de gabinete, Marcos Peña, calificó de irresponsable la norma sancionada en el Senado. Reiteró que no es potestad del Congreso fijar los valores de las boletas. Peligra la continuidad laboral de 2.500 obreros. La situación es crítica. Están llevando a las empresas al quebranto, lamentó Jorge Garber, secretario general de la Cámara Tucumana de la Construcción. Los empresarios del sector reclaman el pago de 400 millones de pesos a la nación y advirtieron que tendrán que paralizar las obras de miles de casas. Una semana después del Parravicini hubo otro derrumbe. Fue anoche en una obra en Pozo ubicada en Avenida Mate de Luna. El desplome afectó la medianera de la casa del Mono Ale. Entradas agotadas para ver al santo. Se agotaron ayer en los ocho puntos de ventas que estaban habilitados. Pese a lo manifestado por Galina, miles de hinchas esperan que se reabran las boleterías en el club. 60 segundos de noticias por LB12.